hola amigos de las redes hola amigos de youtube yo soy paco mike alfa y seguimos aquí en far cry vamos a ver si completamos esta zona y acabamos el juego ya queda poco vamos a coger un helicóptero y vamos a subir hasta el búnker a ver si no tenemos que intentarlo demasiadas veces y ven aquí vamos a invocar al helicóptero donde se hace aquí venga dame un helicóptero he estado haciendo alguna cosilla sin importancia gastando algo de dinero he cambiado para tener por ejemplo este lanzagranadas pero no he avanzado nada nada absolutamente nada en la historia ni en la historia ni misiones secundarias ni nada solo he hecho algún desafío creo que el de el de disparar a distancia a más de 150 metros y ya está bueno pues vamos a ahí no bonita niebla del hope county condado de hope montana estado de montana recuerdo lo recuerdo que es un mapa que es grande pero bueno tampoco es una cosa inmensa está bien y aquí que tenemos vale a ver pero vale que es aquí vale 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 creía que era que era en el otro vale 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 es aquí entonces no creo que sí no tiene vale vale quietos quietos a ver los colaboradores necesitas a este y y vale vale están los dos que quieran y este lanzagranada pues eso no pero no Pues me va a venir muy bien. Para hacer algún desafío de estos más. Y no sé dónde tengo que ir. A todo esto. Vale. Y mis compañeros no van a venir conmigo. Me encuentro solo ante el peligro. Pues nada. Venga, vamos a ello. Sacrificio. Creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del búnker. Si vas a rescatar a Pratt, empieza por la sala de control. Estará todo cerrado, pero si vas allí primero, podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Bueno. ¿Qué? ¿Alguien o qué? Buena suerte. Bueno. Joder. Vale, a ver. Ocho puntos. Yo creo que vitalidad. Vitalidad, venga. ¿Aquí hay alguien? No. Enemigos. Quiero ver enemigos. Joder. ¡Joder! Que tío más pesado. Venga ya, hombre. Madre mía. Cierre inicial, puertas de presión señaladas. Interactual. Puertas de presión abiertas. Lo peor que podéis llegar a ser. Es imposible. Es demasiado fuerte para eso. La hostia. ¡Vamos! Es que esto se hace así. Si no lo haces así... Me tiro aquí una vida. Rescata. Yo lo quiero rescatar, pero no dejáis de molestar. ¡Oh! Madre mía. Un momento. Vale. Le he dado, ¿no? Venga. Rescatamos al agente Pratt. Pero tú, tú no estabas al principio, ¿no? O sí. Por favor. Por favor. Por el tiempo. Por favor. Por favor. ¡No! ¡No! ¡No me dejes! Lo siento. Dijo que era débil. Por favor. Que me lo merecía. Igual es así. Igual es así. Igual es así. Venga, va. Déjate tontería. Y vamos a probar. Muy bien. Así es como te quiero ver. Me hicieron fuerte. Y ahora... Ellos son débiles. Y a los débiles... Hay que sacrificarlos. Ostras. Rambo. Relájate. Relájate, Rambo. Relájate, Rambo. ¿Amitirse? Sí. Ya. Ya, ya. Venga, vamos. Venga. Ehm... Eh. Quieto. Ahí es más. Ah. Venga. Uy. Venga. Qué rápido se hace. No? Muy bien. Sí me gusta. Vámonos. Venga. 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 ¿Quién viene? ¿Qué? Ah. Cómo lo subía. No, 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 no. Venga. No. Venga. ¿La gente me... 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 me salvará? ¿La gente me salvará? Yo creo que no. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. ¡Joy! Somos la cabeza anda. Buena. Venga, vamos. Claro, en eso estoy. O no me ves. Estoy aquí. Ya estamos. Ah, vale. Ya estamos con los... Los bugs. Bueno, muy fácil. Esta misión ha sido muy sencilla. Bueno, pues, región liberada. Y... Yo supongo que ya... No sé. Iremos a por Jacob, ¿no? Jacob, ¿no? Jacobo, ya nos lo hemos cargado. Por José. José Semilla. Pero lo que nos unió... Fue la pérdida. Vale, van a hacer el enterramiento de... El funeral de Darth Vader. Pobre Eli. Pobre Eli. Era mi amigo. Lo echaré de menos. No fue cosa tuya, Eli lo sabía. Eli creía que si resistíamos... Si esperábamos... Los edenistas desaparecerían. Pero no. Ni de puta coña. El cáncer no se va. Crece. Se propaga. Hay que estirparlos. Esos santitos creen que el fin del mundo está cerca. Pues para ellos si. Hoy es el fin de los edenistas. Si. No pararemos. Hasta con... Ya les queda poco, si. A todos esos hijos de puta. Bueno, bueno. Si. 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 Me gusta de los videojuegos es que es un mundo fácil. Hay buenos. Hay malos. Ahí está. Los malos tienen que morir. Los buenos tienen que vivir. El viento siempre triunfa. José Semilla. ¿Qué te pasa? Se ha abierto otro sello. Mi familia. Mis dos hermanos. Mi hermana me los han arrebatado. Una serpiente. ¡Ostras! ¡Los mocos y todo! ¿Pero esto qué es? ¡Creía entender el plan de Dios! ¡Me equivocaba! ¡Yo estaba ciego! ¡Sí! ¡Estaba ciego! ¡Pero ahora veo! ¡Me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya! ¡La acogeremos con los brazos abiertos! ¡Igual que a ti! ¡Pero tío! ¡Yo! ¡Yo! ¡Te esperaremos! ¡Donde todo empezó! ¡Yo no quería hacer esto! ¡Pero si a mí y yo! ¡Esto es fruta de la casualidad! ¿Qué pasa? ¿La gente...? ¡Sí! No sé qué se supone que deberíamos hacer ahora ¿No te queréis servir? ¿Con la que está cayendo? Aquí ya no hay ley, novato Mira a tu alrededor Alguien debería venir a ayudar Pero a nadie le importa una mierda lo que pase aquí Estamos solos Esto es la ley del más fuerte Muy bien No recuerdo ni como se llamaba No recuerdo ni como se llamaba Es hora de atarse los machos y acabar con Joseph Seed de una vez por todas Te está esperando en su iglesia Where it all started Me alegra ver una cara conocida por aquí A ver, vamos a munición Muy bien ¿Y tú qué tienes que decir? Jacob tiene gente que aviestra a sus jueces Nos enseñan a cazar gente Vale, vale Muy bien A ver Tenemos que ir a la iglesia A la iglesia dice ¿Dónde está la iglesia esa? ¿Y podemos ir al muelle? ¿Con el viaje rápido? ¿En serio? ¿En serio? Cajón de vinilos Cajón de vinilos Cajón de vinilos Que guay ¿Hacemos los vinilos primero? Vamos a hacer los vinilos Bueno, vamos a hacer esto por lo menos Antes de enfrentarnos a... José Semillas Semillas Venga Venga Quieto Ahí quiero ir Por detrás Contigo empezó todo Me pregunto es que veré algún Espero que te lo vives No se metan problemas Ya vi como se acabó el día Para reunirse Bla 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 Mucha chachara Mucho teto Vale Devuelve el segundo grupo De vinilos A este hombre Y eso Se hace Eso se hace ¿Cómo se hace esto? A ver Aquí Este es Vale No va a servir de mucho Pero bueno Con esto conseguimos la música O algo así Creo Osea porque podemos poner la música que queramos O algo de eso En el... En los coches O no se No lo tenemos claro No lo tengo Muy claro A ver Witty Qué chulo Llevaba tiempo sin oírlo Lo pienso poner a todas horas Tiene que haber más discos Si me los traes Los emitiré Puff Más ya Yo creo ya más Bastante hemos hecho eh amigo Bastante Hemos hecho Centro forestal del parque Whitetail Centro forestal del parque Whitetail Vamos a salir Y vamos a atacar eso Con Helicóptero Un poquito de acción Vale Vale A ver De aquí Uy de noche encima Qué divertido Ahí el tulip No como que no Venga Venga Everybody's disapproval Eeeeeee 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 Take me to church I will sleep like a dog ¿Esto qué era? El Grand Slam Vale No estamos ahora Para recoger cromos Lo siento Formas artificiales De alargar el juego Me parece Ridiculo No había pasado tanto miedo Desde que decía Que ya hemos visto Sin creer Nos acercamos A la lucha Enviamos apoyo Aguantad la posición Enviamos apoyo Enviamos apoyo Aguantad la posición Los refuerzos llegan desde el norte Gracias por anunciarlo Gracias por anunciarlo Uh, que si esto tiene Que esto tiene Sensor De este De apuntado ¡Bum! Que divertido Uy, que divertido Y ahí había otro Uy, que te doy ¡Bum! ¿Tú como yo lo veo? Explícamelo ¡Bum! ¡Oh, si! Oh, si, papá ¡Vamos a liarlo, coleguitas! ¡Uy, querida 쿠ja! ¡Vamos! ¡Tenemos enemigos! ¿Dónde? ¿Dónde? Wow, esa es la chino. Weir. Un vaquero Muy bien A ver, rellenemos la munición Vale Y... ¿Qué más podemos hacer? Misión secundaria Venga, yo creo que vamos a ir al muelle Venga, vamos a ir al muelle Ya, y acabamos con esto Vale Vamos a colocar la misión principal 37 metros No me dejan sacar armas aquí Venga El cordero rompió el quinto sello Y bajo el altar Vi las almas De los mártires Muertos por la palabra de Dios Has hecho mártires De mi familia Puedo hacer lo mismo a la tuya Pero Dios Nos observa Y nos juzgará por lo que hagamos ahora Pero si no son mi familia Ya te dije que este mundo Se acerca a su fin Cada desaire Cada injusticia Y cada elección Revela nuestros pecados Vale Cuento 12 ¿Dónde os han llevado? Mmm Raro que haya Tus amigos han sido torturados Por tu culpa Vale, hay tres Y... Eres el único responsable De la muerte de mucha gente El mundo Está en llamas Y es todo culpa tuya Venga, sí Ata de chachara y vamos a liarnos a ti ¿Va la pena? ¿Valió? Sí Sí valió, venga ¿Cuándo te darás cuenta De que no todos los problemas Se resuelven a ti? Cuando viviste aquí Te di la opción de marcharte Sí No lo hiciste Ante Dios Te lo vuelvo a ofrecer Va a ser que no Va a ser que no Deja las armas Coge a los tuyos Deja en paz a los míos Pues si no tienes a nadie Y ve en paz Ir en paz Eres un puto chalado ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido Ya sabes qué hacer Pues claro Recuerda Dios observa Sí, sí Te voy a enviar con él Cada desaire Cada injusticia Cada elección Revela nuestro pecado John se equivocó No pecas de ira Prefieres que el mundo entero Sofra y arda Antes que tragarte tu orgullo El cordero rompió el sexto sello Y hubo un gran terremoto El sol se volvió el negro Y la luna sangre Bueno No Tus amigos ya ven la verdad Han aceptado la fuerza del edén en su corazón Morirán por mí ¿Eh? No me disparáis Eh A mí no me disparáis A mí no me disparáis Que me cago en todo Eh Vale Tengo que salvarnos a todos Sentirás la ira absoluta del señor Vale Si Me agarra aquí ¿Qué? ¿Qué? Oh Tres puntos de Talento obtenido Vale No puedo hacer nada Todas las oportunidades posibles Y tú Las has desperdiciado Sí ¿Las has destruido? Es que no lo veré Sentirás la ira absoluta del señor Vaya 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 ¿Pero qué? Joder Vaya 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 Qué pesadilla ¿No? Me está reviviendo todo el rato Suédate Vale Pesado Vale Vale Oh Salvadme Haced el favor ¿Me vais a salvar o qué? Venga 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 ¡Qué tontería José Jain! ¡Oh, se deja de tontería! ¡Pesao! ¡Venga! ¡Murió! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Perdónalos, padre. No saben lo que hacen. Sí, lo sabemos, sí. De sobra. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Se hizo el silencio. Se hizo el silencio en el cielo. Y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas. Y hubo ruido. Truenos, rayos. Y un terremoto. Joseph Sid, estás detenido. Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles, y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¡Este es el fin! ¡Dios mío! ¿Qué has hecho José? ¡Dios mío! Pepe Semilla, ¿qué has hecho? Ha soltado en Nola Gay. ¿Qué ha hecho? Si. Pero... ¡Vale! 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 Venga. Vamos. Madre. Que estoy girando. Chao. Como que no. Venga. 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 corporaciones eliminadas significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de dios pero sobre todo que yo tenía razón tú vas a tener razón hombre la caída ha llegado el mundo que conocemos ya no existe he esperado tanto llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que dios me susurro al oído preparé a mi familia para este momento y me la arrebataste debería matarte por lo que hiciste pero eres cuanto tengo eres mi familia y cuando el mundo renazca iremos hacia la luz hay que pesado soy tu padre y tú mi criatura que si y juntos marcharemos a la puerta del edén venga si vamos que que quiere Y ese es el final Pues vaya final Y no acabamos con el tipo Pues Que lamentable Me parece un poco penoso Que no lo podamos derrotar Bueno amigos Pues esto ha sido Far Cry 5 Estoy grabando esto otra vez Me han dado la nueva partida plus Se puede jugar nueva partida plus Y poco más Y nada Porque quería comentar Grabo otra vez Porque quería comentar Que me ha parecido un final un poco Patético Un poco No sé Como que dejan ahí el villano Que no muera No sé por qué no muere No sé si morirá en un DLC Tenemos aquí Horas de oscuridad Perdido en Marte Muertos vivientes zombies Muertos vivientes zombies En fin Horas de oscuridad Que guay Tiene pinta de ser como Big Snap Perdido en Marte Pues en Marte Muertos vivientes zombies Pues de zombies Que guay Me parece guay Y luego el arcade Vale Será de No sé Matarse o algo En fin Que espero que os haya gustado A mi me ha parecido un final un poco lamentable Han hecho ahí No sé Que se supone Que el mundo se ha ido a A la ruina De verdad O sea El tío tenía razón El tío era un profeta De verdad No lo entiendo No No sé No sé No sé No sé En cualquier caso Solo decir que bueno Me parece un juego Bien Está bien Está gracioso Tiene mucha acción Tiene variedad Buenos gráficos Tiene No sé Tiene su punto Tiene su punto Está bien La ambientación No está mal del todo La temática Está bien Con lo de la sexta La libertad Bueno Nos mete un poquillo En la cabeza Yo lo que veo malo Es que claro Los chavales Que vean esto Dirán Bueno Que no tengan la cabeza Muy allá Pues se lo creerán Y todo Les enseñan cosas Pues el rollo De la libertad Y no sé qué Pues amigos No os confundáis Que la libertad Es una falacia Es una mentira Si hay libertad Tenemos libertad Pero Pero Para tener libertad Tenemos que estar organizados Si no Si hace cualquiera Si hace todo el mundo Lo que quiera Pues entonces No hay libertad En realidad Porque viene otro Por ejemplo Te mete un puñetazo Y te dice No Te da un puñetazo Porque Porque me ha dado la gana Porque soy libre Pues Hombre Y entonces Tú no puedes hacer nada Bueno Tú eres libre De devolvérselo Pero claro Si Si no Tienes fuerza Pues Nada O sea La ley del más fuerte Y la libertad Que la libertad De entrar en un restaurante Y matar a todo el mundo Por ejemplo Pues no Eso no es libertad Eso es Fascismo Fascismo Que bueno Pues esas cosas Hay que tener cuidado Con estos videojuegos Que nos enseñan Esa Esa ideología Ahí Un poquillo Si que nos demos cuenta Este tipo de juegos Bastante Meh Meh Los otros no Tampoco Evidentemente Tampoco debemos Dejarnos llevar Por lo de la sexta De Un bien Un bien común Dejar de lado Al individuo Por el bien común No amigo No Yo también Yo La persona más importante En mi vida Seguramente Sea yo No sé si La primera o la segunda Pero seguramente Sea yo Ahora Hay que entender Que para Tener una vida buena Una vida Comoda Y que tengamos Una cierta felicidad Pues tenemos que Organizarnos También O sea Ni una cosa Ni la otra Y esto es todo Lo que nos pone Ahí en el conflicto Las cosas Se solucionan Con la violencia Bueno Como en la mayoría De los videojuegos Eso hay que Dárselo Y Y bueno Pues eso Bueno Está bien Tampoco No me gusta demasiado No me gusta demasiado La ideología del juego Lo que nos meten en la cabeza Pero el juego en si Está entretenido Nada Lo de siempre Para acabar Darle a like Suscribiros Darle a la campanita Comentadme Lo que Lo que Os parezca Y nada Hasta aquí Este Far Cry 5 La historia principal Que lo hemos jugado Por GeForce Now PC GeForce Now Y Es que yo tengo Un ordenador Un poquillo patata Y no me iría bien Para grabar Y eso Pues es mejor así Entonces Bueno Pues así también Veis la calidad Del juego Por GeForce Now Lo he puesto En Hemos jugado En alta En configuración alta Todo el juego Y bueno Pues eso Que nos vemos En el siguiente Vale Venga Hasta luego